Acá estamos justamente en la puerta de la casa de Erika. Ustedes verán que hay una consigna policial que está a las 24 horas desde hace 3 años porque ella 47 veces ha radicado en la justicia diferentes agresiones e intentos de terminar también con su vida por parte de su expareja. Estuvo 24 años en pareja, tiene una hija, una hija que hoy tiene 19 años y a partir de eso está pidiendo que la justicia llegue finalmente a dar con el agresor. Vamos a ingresar a la casa. Ella, recordemos que lo que está haciendo ahora, trabaja Espanadera, acá tenemos su nombre, ingresamos a su casa y vamos a hablar, que nos está esperando por supuesto con toda la documentación que avala las diferentes denuncias que ha radicado en la justicia provincial. Vamos a escucharla. 24 horas una consigna policial durante 3 años. Permiso, buen día. Hola Erika. Buen día. Mucho gusto. Mucho gusto. Nos sentamos y hablamos un ratito. Gracias por el tiempo. Erika, contanos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a radicar 47 denuncias? ¿Cuándo comenzó esto? Esto empezó en el 2015. Yo vivía en el barrio Higuerita, por vergüenza ajena, rodeada de barrios privados. Vendí la casa y me vine porque los golpes no paraban, las agresiones verbales no paraban, el cual yo tomo la decisión de dejarle mi hija Nayara, previlei, a mi hermana y mi interno en el hospital psiquiátrico, Carlos Pereira, por voluntad propia, quien me recibe, la doctora Laura Müller. ¿Por qué tomaste vos esa decisión? Porque no distinguía lo que era blanco de negro. De tantos golpes y no solo golpes, las agresiones verbales y todo lo que sufre una víctima. Y cuando dije basta y él se fue al reparto del pan porque soy panadera, agarré la nena, me tomé un taxi, se la dejé a mi hermana, me fui e hice la internación propia, que fue el 18 de febrero del 2015, entró, por voluntad propia, al hospital internarme. Ahora contame la situación de pareja. Ustedes estuvieron 24 años juntos. Sí. ¿Cómo fueron los primeros años y cuándo comenzaron las agresiones? Fue una excelente persona, una persona a la cual amé con locura, una persona a la cual si yo digo que no trabajó fue mentira, una persona que trabajó siempre de sol a sol, pero había algo que a él lo podía más. La panadería es un rubro que es muy sacrificado, pero él estaba acostumbrado a trabajar en seguridad. Era un boliche, trabajaba ahí en... Sí. Cuando en su momento Wiss y Picasso, él estaba sobre todo en Picasso, era muy, muy espeso el ambiente, perdón el léxico, no manejo este léxico. Era otra época, después se reguló, pero era otra época de la gente que eran los patobicas en ese momento, ahora personal de seguridad. Eran los patobicas que podían golpear y hacer con los chicos lo que querían. Y a él, él era su trabajo, el fin de semana estaba ahí. Viernes, sábado y domingo, el señor Claudio Lépez estaba ahí en Wiss. Bueno, ¿y cuándo comenzó la agresión con vos y por qué crees que fue? Porque yo le decía, no me dejes con la nena, quédate conmigo si no nos hace falta. Teníamos una panadería con 14 empleados, no hacía falta el ingreso de lo que gana un seguridad, que creo que son 20 mil pesos la noche, no hacía falta. ¿Y él qué hacía y empezó a agredir? Yo me volvía loco, me golpeaba, me apretaba los brazos, en uno de esos, el primer golpe fue, girólo un metro noventa y cinco, yo me dio un metro sesenta y cinco, gira, me da un cachetazo sobre la boca y me saca un diente. El cual tuve que recurrir al dentista, hacerme una prótesis y todo. ¿Y qué otras agresiones hubo siempre? ¿Las agresiones se repetían en algún momento, puntual? Eran siempre puntual. Ya empezó, los tratos psicológicos eran mogólicas, retrasadas, verbales en todos los aspectos. Ahora, llegamos, esta es tu historia, ahora, 47 denuncias, ¿en cuánto tiempo? ¿Y por qué no está detenido ahora? ¿Tiene un pedido de captura? Tiene un pedido de captura hace cuatro meses, está a mi causa, estuvo detenido con una pulsera en la casa de su madre, en la calle Doctor Moreno y Rafael Obligado, con una pulsera, quien el Doctor Bragnolo le da la fianza con ochenta mil pesos, que es lo que vale mi vida. ¿En el medio de todo esto una restricción de acercamiento? Prohibición de acercamiento, cuando la doctora, la fiscal, Mariana Pedot y Mónica Romero decían que mi vida corría riesgo de vida porque él no había pasado lo psicológico y lo psiquiátrico y es una persona de las más peligrosas que hay. ¿Hace cuánto tiempo tiene restricción de acercamiento? Hace cinco años. ¿Qué pasó en estos cinco años? ¿Ha intentado acercarse? Sí. En el dos, hace tres años atrás, viola la perimetral, saliendo del penal, sale del penal, el 19, permitime por favor para hacer... Para que me digas el año nada más y quería saber si él ha seguido, digamos, intentándote acercarse a vos. Sí, anteayer me llama por número privado, el cual el teléfono está intervenido y el polo judicial no hace nada porque, disculpando, son unos inoperantes porque siguen acumulando causas, causas, causas. Tengo como gente de investigaciones a cargo de mi causa, de Güemayén, al efectivo de investigaciones Ortega. Ortega no me contesta los mensajes de ninguna manera, pero sí ve mis estados en el teléfono. Bueno, pero intento comunicarse con vos. ¿Cuánto pasa esto de seguido? Y hace dos años y medio que no me molestaba y empezó a llamarme, a llamarme, a llamarme, que me quería ver, que por la nena, que esto... Y te llama, o sea, más allá de la restricción te llama. Él me llama, viola la perimetral cuando la viola en el 2021, el 11 de... el 13 de diciembre, y me lleva a mi hija, siendo menor de edad, se lleva a Nayara Mariel Previleg. Bueno, ¿y ahora qué sentís vos? ¿Vivís con un policía afuera de tu casa? ¿Qué sentís? Que siento lo que es sentir cualquier víctima, que no hablas, que no decís, que no expresás, por vergüenza, por miedo. Pero esto se debe acabar. Yo por mi hija he hecho todo. Yo puse el socio, quien me llevara la causa por mi hija para recuperarla, Francisco Zom, socio de Carolina Yaqui, doctora súper conocida en Mendoza, penalista, pero no pudo tomar mi causa porque ella cobra. La consulta en dólares y los pesos... Ella me dice, yo en 24 horas te lo detengo. No tengo para pagarlo. Traté de comunicarme con el doctor Burlando, Fernando Burlando de Buenos Aires, para que esto se mediatice al todo, al 100%. Porque la semana pasada hubieron 10 femicidios en total, en la semana. Y yo no voy a salir en una plancha metálica y voy a hacer... Estamos hablando de varios tiempos de los femicidios. Pero bueno, nada más queríamos saber tu postura, digamos, cómo te sentías y a partir de eso... ¿Cómo me siento? Yo no puedo salir a la calle, tengo ataques de pánico, estoy medicada. El señor me dio de un solo golpe, tenés toda la información ahí. Me hizo desprendimiento de córneas, el cual yo no usaba anteojos, tengo que usar anteojos. Bueno, eso y bueno, queríamos contar el testimonio de Erika. Sí, se entiende, Marcela. También teniendo en cuenta que hay un gran daño psicológico. Hay un gran daño, hay que interpretar esto... A ver, vamos a decir... Ustedes saben que las víctimas de violencia de género llevan mucho tiempo para denunciar, digamos. Viven situaciones de agresiones durante mucho tiempo. Y bueno, también es todo un gran proceso poder denunciar. Y termina también con muchos daños psicológicos por eso y tratamientos de por vida. Digamos, en este contexto queremos contar esta situación, que la justicia tiene erradicada 47 denuncias contra este señor que está siendo buscado por la justicia. No se lo encuentra y hace cuatro meses, digamos, que anda por ahí y que de hecho ha intentado acercarse al domicilio y que de hecho hay una custodia policial desde hace tres años en la puerta de la casa de ella porque temen que la ataque. Bueno, queríamos llevar el testimonio de Erika. Marcela, después... Gracias. 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 Gracias.